El presidente Petro sufrió un nuevo revés en su intención de continuar impulsando una Asamblea Nacional Constituyente, después de que el Consejo Superior Universitario eligiera como nuevo rector de la Universidad Nacional al ingeniero José Ismael Peña. A pesar de los cuestionamientos del mandatario sobre esta elección, que han causado desmanes en las últimas horas en las inmediaciones de la institución, la entidad enfatizó a través de un comunicado que este proceso se adelantó dentro del reglamento previsto por la ley. Además, aseguró que la consulta previa no es vinculante, ya que según los estatutos, quien obtenga el mayor número de votos no necesariamente debe ser el escogido por los miembros del Consejo Superior Universitario. De igual manera, los integrantes de este comité afirmaron que esta resolución se da luego de evaluar cada una de las propuestas de los candidatos, en las que consideraron que la de Peña aportaría más beneficios gracias a su extensa trayectoria. Tras su elección, el profesor tomará posesión de esta rectoría a partir del próximo 1 de mayo cuando reciba el cargo de manos de la científica Dolly Montoya.